Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a checar el juego de SNK vs Capcom Batch of the Millennium para el Neo Geo Pocket Color. Sé que ya había hecho un video en noviembre del 2019, le hice un video a este juego que me gusta bastante, pero hace unos días sacaron la versión descargable o lo sacaron en versión descargable para el Nintendo Switch, así que se me hace una buena excusa para volverlo a visitar, además porque incluyen varias cositas que me agradaron, por ejemplo, tienes juego para dos personas sin tener o sin necesitar dos consolas y dos cartuchos lo cual se me hace una gran ventaja. Creo que ese tipo de cositas que vienen en este relanzamiento, por así decirlo hacen que valga la pena volverlo a checar, así que vamos con nuestra reseña de SNK vs Capcom Batch of the Millennium. En noviembre de 1999 apareció para la consola portátil Neo Geo Pocket Color, el crossover de juegos de peleas que los apasionados de las maquinitas siempre anhelaron, la batalla entre los personajes de SNK y los de Capcom. Lo mejor es que, a pesar de las limitaciones de la consola, la gente de SNK entendió rápido cómo ejecutar un buen juego de peleas. Sacaron varios títulos portátiles que demostraban esto con entregas de Fatal Fury, King of Fighters y Samurai Showdown. SNK vs Capcom es la culminación de estos esfuerzos. La trama plantea que Geese Howard y M. Bison unen fuerzas. Durante el juego, si tu personaje principal es de SNK, es seguido de cerca por M. Bison y sus secuaces. Y si escoges a alguien de Capcom, tu personaje es intimidado por Geese. Cada peleador tiene un rival asignado de la otra compañía. Por ejemplo, Ryu Sakazaki de Art of Fighting tiene como rival a Dan, su parodia hecha por Capcom. Y esto se presta para comentarios llenos de apapacho para los fanáticos. Si logras derrotar a tu rival durante el torneo, puedes acceder a la pelea final y el desenlace real de tu personaje. Esto fomenta que experimentes con todos los personajes. Cada que terminas el juego, vas destapando bloques que cubren una imagen. Estos bloques se destapan al azar, así que puedes tardar un buen rato en revelar la imagen. Cuando finalmente lo logras, se desbloquea el personaje que ahí se muestra. A pesar de que esto puede ser bastante tardado, podemos decir que esto le da mucha rejugabilidad al título. Y que es una buena recompensa poder obtener a los jefes finales o a personajes misteriosos como Akuma. En total cuentas con 26 personajes a tu disposición. En verdad es un elenco bastante nutrido y variado. Antes de empezar a jugar, puedes seleccionar tres versiones para realizar combos. Una que se asemeja a los de Street Fighter Alpha y otras dos que se parecen a las modalidades Extra y Advance de la serie King of Fighters. Así que los fanáticos de ambas compañías pueden sentirse como en casa. También está muy chido que tienes tres estilos muy diferentes para que pruebes. También tienes la opción de elegir cuántos personajes participan en una pelea. Puedes elegir que los combates sean de uno contra uno, de parejas o de equipos de tres. Mi opción preferida es jugar en parejas, ya que dejan cambiar entre los dos jugadores que seleccionas en cualquier momento durante el combate. Me sigue pareciendo sorprendente que para el Neo Geo Pocket Color lograran realizar estos relevos sin ningún problema. Hace que este juego se sienta muy completo y tan cuidado como los de la serie Versus. Si eliges equipos de tres, la dinámica es igual a la de la serie King of Fighters. El Neo Geo Pocket Color solo contaba con dos botones, así que tienes a tu disposición golpe y patada. Si presionas cualquiera de los dos por más tiempo, se convierten en golpe o patada fuerte. Supieron adaptar el combate a una portátil. Encuentras todos los movimientos clásicos de tus personajes favoritos. Suena un poco obvio decir que los personajes se controlan como siempre lo han hecho, pero esto no solía ser una constante con los lanzamientos para consolas portátiles. En el aspecto gráfico, los personajes tienen una apariencia chibi. Se ven un poco deformes, pero los puedes reconocer de inmediato. La paleta de colores no es tan amplia. La mayoría de los personajes están compuestos por tres colores a lo mucho. Visualmente puede que no sea un juego atractivo para estándares actuales, pero tiene suficiente encanto para compensar. El aspecto visual, junto con la jugabilidad de los títulos que hizo SNK para el Neo Geo Pocket Color, para mí, resultan icónicos. Los fondos también los reconoces de inmediato. Los toman de varias entregas de ambas compañías. Puedes identificar el fondo de Leona que aparecía en King of Fighters o el escenario de Chun-Li en la serie Alpha, con todo y la muralla china de fondo. En el apartado sonoro, también se hace un gran uso de los temas clásicos de cada serie. En cuanto escuchas la canción del escenario de Guile. O la canción de Athena que hicieron para Psycho Soldier, sabes que hicieron un buen trabajo recreando estas pistas. Como parte de la presentación del juego, me agradó que cuenta con dos introducciones. Una protagonizada por Kyo y con todo el sabor de SNK, y otra protagonizada por Ryu, dándole un toque más de Capcom. Esto muestra el cariño que le quieren transmitir a los aficionados de cada marca. Existe un apartado denominado como Olimpiadas, donde encuentras minijuegos con temática de Capcom y de SNK. En ambos bandos se incluye la modalidad de sobrevivencia, donde debes enfrentarte contra 100 enemigos, uno tras otro. Entre los otros minijuegos encontramos uno de baile protagonizado por Felicia, que me recuerda un poco a Parapa de Rapper. También hay otro con Marco de Metal Slug, donde tienes una galería de disparo contra alienígenas. Estos minijuegos le dan bastante encanto y rejugabilidad al paquete. Aprovechan a varios personajes memorables de ambas compañías en un contexto diferente. Con estos minijuegos puedes acumular puntos y así desbloquear movimientos adicionales para tus personajes. También encontramos la modalidad de Sparring, que viene siendo el apartado de práctica. Aquí puedes ajustar el tiempo, la actitud de tu rival, el daño que puedes recibir, así como el escenario y el momento del día en el que se lleva la práctica. Ahora pasemos con las características especiales de este lanzamiento para el Switch. Se incluyen varios marcos en forma de Neo Geo Pocket Color para simular la experiencia de estar jugando en la consola. Si sientes que la pantalla se hace muy pequeña con estos marcos, puedes acercarla o alejarla a placer. También puedes ponerle un filtro de pantalla vieja. Se agrega la opción para rebobinar el juego. En cualquier momento puedes regresar unos instantes para corregir el rumbo de una pelea, si es que así lo deseas. Me gustó mucho que al revisar el manual del juego, que se encuentra en el menú de opciones, encuentras el manual original completo. Ahí tienes una buena explicación de todas las modalidades, así como los movimientos de los personajes. Ahora sí que ayuda bastante poder contar con este documento. Y tiene un arte bastante atractivo, así que vale la pena checarlo aunque sea una vez. Puedes modificar los ajustes de la consola, como ajustar el reloj y su idioma. Esto tiene relevancia porque si eliges que la consola esté en japonés, accedes a la versión nipona del juego. Como les comenté en la introducción, puedes jugar en la modalidad versus contra un amigo. Esta vez sin la necesidad de tener otra consola, Neo Geo Pocket Color y sin la necesidad de tener otro juego. La pantalla se divide para que cada quien elija sus preferencias, estilo de pelea y sus luchadores. Una vez que se hace la selección, ambos juegan en la misma pantalla una pelea normal. La verdad que está genial que hayan incluido esto para poder sacarle al máximo todo el provecho a los combates que ofrece este título. SNK vs Capcom The Match of the Millennium representa el mejor juego de peleas para la consola Neo Geo Pocket Color. Obviamente se le nota la edad y compite con otros juegos salidos directamente de las maquinitas que están disponibles para descargar en el Switch, como los de la serie King of Fighters o la colección de Street Fighter. Pero si recuerdas las consolas portátiles de a finales de los 90 y quieres revivir uno de sus mejores títulos, este no te va a decepcionar. Es más, te puedo decir que una de sus grandes ventajas es que el combate es complejo pero muy accesible. Si sabes hacer Hadoukens sin problemas, vas a dar batalla. Es un juegazo, es tremendamente bello y celebro que ya se puede volver a conseguir de manera legal. Si les gustó este video, sería de gran ayuda que nos regalen un like, que se suscriban al canal, que prendan la campanita de notificaciones y que chequen los otros videos que hemos hecho. El chiste es que este proyecto independiente pueda llegar a más gente. De antemano, muchas gracias por visitarnos y aquí estamos a la orden para compartir lo que nos gusta. Hasta luego. ¡Gracias!